O sea, si no nos hacía este vídeo, fue totalmente surrealista que mi propia aplicación me haya salvado la vida, entre comillas, porque... ¡Muy buenas, chicos! Hoy tenemos un vídeo que, la verdad, si no visteis uno de mis últimos directos, o mi último directo, os aconsejo ir a verlo. Vale, os hago un resumen rápido de lo que pasó, si me veis, porque está a tope de nieve. Bien, bajé junto a mi madre, estoy aquí en Toronto, Canadá, así en Toronto, bajé junto a mi madre, que está, pues nada, a 5 o 6 kilómetros de donde yo vivo, pues nada, pues hacer unas gestiones con ella, ayudarla, y estar un rato juntos, que siempre lo hacemos, pero daban alerta de nieve. Bueno, yo no le di mucha importancia, porque la última alerta tampoco fuera tan, 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 tan grande, o sea, no nos vamos a callar. Pues de repente, según llegué a las 8 de las 7 y pico, 8, me tomé mi chocolatito de Tim Hortons, ya sabéis que me encanta ese chocolate, pues bajé ahí, me tomé eso, cené un poquito, y comenzó una nevada un poquito fuerte, si os tengo más shorts, ya lo sabéis, que me encanta haceros shorts de la nieve, porque la verdad que hasta a mí me encantan, lo que pasa que ahora estoy aquí, los veos todos los días. Pues llegué ahí y empezó a nevar, bueno, no le di mucha importancia, salimos, y os juro que parecíamos el abominable hombre de las nieves, los dos de la nieve que nos caía, estábamos blancos. Vale, fui, la dejé, y ahí justo donde ella vive había una estación de tren. Me metí en la estación de tren, salí allí adelante para coger el bus que me lleva para donde yo vivo, y justo se hizo el directo. Cojo el bus, arrancamos, me quedaba la batería, porque os hice el directo, un 9%, pero debió de quedar alguna aplicación enganchada, y se fue la batería. De repente el bus, que era bus doble, en una cuesta arriba, le patiene a las ruedas. Que no va, que no va, que no va. Nos mandó a bajar a todos, salimos caminando, pero no iba por la carretera principal, había dado un bordeo y no sabías bien dónde estabas. Y diréis vosotros, ¿y cómo hice sin móvil y sin nada? Os juro que ojalá tuviera batería de móvil ese día. Era como las pelis de miedo, que no veías ni a 50 metros, no sabías si ibas para adelante, para atrás, para un lado, para otro. Entonces, ¿qué fue lo que hice yo? Yo, a ver, más o menos, ya me sé mover por aquí, que llevo tres meses, me muevo mucho, y sé por, bueno, no llevo los tres, pero casi, me muevo mucho. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Que no veías nada, y entonces tenía miedo de desorientarme, en vez de ir hacia mi casa, ir para abajo. Y entonces, claro, la liábamos, porque sin móvil y sin nada, la liábamos mucho. Me acordé que tenía instalada una aplicación que me salvó. ¿Cuál es esa aplicación? La que todos conocéis, que tenéis en la Play Store del reloj, por menos de dos euros. Y me salvó, no la vida, pero casi la vida, chicos, porque me podía haber ido para Bajujón, empeoró la nevada, los relámpagos, con todo, os recomiendo ver ese directo. Vale, pues, puse mi aplicación de Go Maps o Brown Maps, y que tenéis abajo el enlace, os lo voy a dejar ahí, si queréis. Y me salvó. O sea, realmente veis muchas veces que os pondré pantallazos por ahí, porque el reloj sí que me dejó de sacar pantallazos, y sin internet, y sin nada. Obviamente no me buscaba la dirección, pero sí me mostraba el nombre de las calles, que para mí era lo fundamental para saber si iba para arriba o para abajo. Sí se me orientaba para saber si iba para arriba o para abajo. Y al final me salvó. Y podéis decir vosotros, muchas veces vemos, oh, relojes que salvan la vida, relojes... ¡Ostras! Una aplicación. ¿Cómo funcionó sin internet? Ya os lo expliqué muchas veces. La puse algún día, por aquí, y se carga el mapa en la caché. Por lo cual, queda cargado el mapa normal, mientras no pongáis el Earth y todo eso que tira mucho de la caché, sino el mapa normal y corriente. Y se guarda con las calles y con todo. Y mientras no le borréis la caché, queda ahí guardado. Y lo podéis usar para pasear sin internet. Obviamente no os va a buscar la ruta si no tenéis internet, que eso sí va por internet. Pero bueno, aunque no le pongáis la ruta, y solo lo queráis, normal, a mí me ha salvado la vida. O sea, así de claro os lo dejo. Os juro que ojalá tuviera cámara ese día. O sea, seis buses parados en línea cuando llegué a donde yo vivía. Nieve hasta las rodillas caminando. Totalmente alucinante. O sea, fue totalmente... Ufff... Como una peli de estas de miedo. Bueno, ahora para que veáis un poco cómo quedó. Ya van dos días después de la tormenta. Y para que veáis un poco... Y fue una catástrofe tremenda. Las carreteras principales al día siguiente ya estaban limpias. Pero las secundarias, los coches tirados... No había manera. Y ahora os voy a poner un poco para que veáis cómo está ahora mismo. Bueno chicos, pues nada. Esas fueron fotos, lo que visteis de mi aplicación, para que veáis un poco cómo es. Pero os dejo abajo un enlace del vídeo por si a alguien le interesa. Y recomendable si viajáis a otro país tenerla, cargarla. O sea, usarla una vez para que queden guardadas la ubicación y todo. Y luego por lo menos, como me pasó a mí. Es que quién sabía que esa tormenta no iba a saber ni a 50 metros. Y no sabías si ibas o venías. Si ibas para un lado, si subías y bajabas, nada. Coches tirados por la carretera, buses tirados. O sea, no había... Aunque llamara un taxi, no había manera. Solo llamando emergencia. Y lo conseguí gracias a mi aplicación. Que me iba a decir que todos dicen que un reloj, que un salvavidas y una simple aplicación. Que la podéis tener incluso sin que os busque ruta para pasear y para como hice yo y salvaros la vida. Me hubiera salvado mi propia aplicación. La vida, bueno, no se sabe si la vida o no. Porque si yo voy a ir para el contrario, a saber qué hubiera pasado conmigo. Porque no tenía móvil, no tenía nada. Y también el Galaxy Watch 5 Pro que tiene batería para aburrir. Si no, también estaba jorobado. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y la verdad que os recomiendo esa aplicación que os pueda ayudar. Y además, si tenéis internet, pondéis enviar la ubicación por WhatsApp o Telegram. Si lo tenéis también instalado en el reloj para una emergencia. O sea, guay. O sea, si no nos hacía este vídeo, fue totalmente surrealista que mi propia aplicación me haya salvado la vida. Entre comillas. Porque no sé que hubiera pasado, pero os lo juro. Nieve hasta las rodillas. No veía ni a 50 metros. Pelis de estas de Siberia, de nieve, de miedo o de Everest o cosas así. Tal cual, tal cual. Sin exagerar. Porque además nadie te podría salvar. Porque, lo dicho, ni taxis, ni buses, ni emergencias. Nada. Nada. Nada se movía. Hasta que pasaron los quitanieves que tardaron 4 o 5 horas en despejar todo. Nada. Y creerme, creerme. Fue bestial. Bueno, ver el directo y lo veréis. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y recordad, suscribiros, like, campanita. No, 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 no. ¡Suscríbete!